Nacidos en Santa Cruz, Cajamarca Ya conquistaron tu corazón Son los hermanos Villalobos Y su estilo serrano ¡Cosa, cosa, cosa! Nunca me pregunten por qué ando borracho y entristecido Nunca me pregunten por qué ando borracho y entristecido Solo en las cantinas con tragos amargos me olvido todo De viles engaños, de negras acciones, de ingratitudes Dicen que mi rostro reflejan mis penas y mis congojas Dicen que mi rostro reflejan mis penas y mis congojas Dicen que mis ojos se nublan de llanto cuando la nombro No soy ni la sombra de hace pocos días cuando era mía Ya no me pregunten más por ella Que solo me queda su recuerdo Y me hace llorar ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! En Arvidarte Y el Club Deportivo Santa Rosa de Guacapapa en Cañariz Yo busco el olvido en tragos amargos pero no encuentro Yo busco el olvido en tragos amargos pero no encuentro Más bien el recuerdo especial infinito y me da pena Por eso en la calle soy el fiel reflejo de mi desgracia Hasta mis amigos que ayer me buscaban se han alejado Hasta mis amigos que ayer me buscaban se han alejado Del árbol caído todos hacen leña que gran verdad Del árbol caído todos hacen leña que gran verdad No me pregunten más por ella que ya no la quiero recordar Mi amor, mi vida yo le entregué que ella no la supo valorar No me pregunten más por ella que ya no la quiero recordar Mi amor, mi vida yo le entregué que ella no la supo valorar No me pregunten más por ella que ya no la quiero recordar Mi amor, mi vida yo le entregué que ya no la supo valorar No me pregunten más por ella que ya no la quiero recordar Mi amor, mi vida yo le entregué que ella no la supo valorar Mueva chiquita, mueva, mueva chiquita, mueva Así se zapatea con estilo serrano Zapatealo así, Edison, Guielo y Ventura Y nos vamos a la región de San Martín Gózalo, gózalo con estilo serrano de los hermanos Villalobos Sa, 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 zapateadito, sa, 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 zapateadito Oye mi amor, así